Mi burrito va cantando, mi burrito va trozando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toque, 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 toque Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toque, 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 toque Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toque, 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 toque Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Pero voy camino de Belén Con mi burrito sabané, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trozando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trozando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toque, toque, toqueta, apórate mi burrito que ya vamos a llegar Toque, 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 toqueta, apórate mi burrito vamos a ver la gestión Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Un aplauso a la rondalla de Rock Church Gracias por ver el video